Siguen los intercambios en el balompié mexicano de cara al arranque del torneo Closura 2022, el cual inicia el próximo jueves. Hablemos de Monterrey y la llegada de Luis Romo, el ex mediocampista de Cruz Azul, que ya realizó exámenes médicos con rayados de Monterrey. Recordemos que la negociación entre rayados y la máquina es el intercambio de Romo por Carlos Rodríguez. Realmente dos muy buenos mediocampistas, de los mejores, tan es así que son considerados en la selección mexicana por Gerardo Martino. Esto dijo Luis Romo a su llegada a Monterrey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.